Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. Hoy os traigo el mazo de mi buen amigo Víctor de Arrast, mazo del suscriptor, que me envía una locura de mazo de combo, Grul, bueno Grul no, es Naya porque lleva un esplasa blanco, es rojo-verde-blanco, y es un mazo de combo con colosificación, el encantamiento de más 20 más 20 de la criatura, y el Aldo de la Tormenta que recupera los encantamientos del cementerio y se los pone directamente cuando entra en juego. Así que ahí está, tienes una criatura que pega de 23, ¿vale? Y diréis, pero no es suficiente, porque cuando la colosificación entra en juego, me gira la criatura y no puedo atacar con ella. Y al final del turno se exilia la colosificación debido a la habilidad del Aldo de la Tormenta. Pero dices, ah, pues no hay combo, no hay combo. Ahora os lo desvelo, ¿vale? Porque es un pequeño detalle más, solamente necesita una carta más, ¿vale? O sea, es un combo de tres cartas realmente, ¿vale? Pero antes de nada os digo que os tengo que pedir disculpas porque ayer no subí vídeo, ayer me lo tomé de descanso. O sea, unos días muy duros, unas semanas de trabajo intensísimo, todos los días con directos, ya sabéis que casi todos los días hago directos. Montón de partidas, montón de vídeos subidos a YouTube, las Rankeds, que llegué a Mítico en Construido y en Limitado. Y ya dije ayer, ayer exploté y dije voy a descansar. Ayer me lo tomé de descanso, totalmente. Y hoy ya volvemos otra vez de nuevo a la carga. Es que además mañana, mañana, no sé si lo sabéis, pero mañana voy a hacer un especial, mañana después de la publicación de este vídeo. Quiero decir, mañana, un especial 12 horas jugando con drugos, es decir, jugando con vosotros. Va a ser en Twitch, ¿vale? Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, twitch.tv barra magicblock.tk Pasaos, jugad conmigo, lo pasaremos genial. Seguramente en 12 horas me dará tiempo a hacer otras muchas cosas, aparte de jugar con vosotros. Pero intentaré jugar con todo el que se pase para jugar conmigo, echaré una partida con él. Le haremos una pequeña lista de espera y tal, y poquito a poco voy jugando con todos. Empezará a las 3 de la tarde, 3 de la tarde, hora de España, es decir, UTC más 2, hasta las 3 de la madrugada. 12 horas especial, pasaos, seguro que va a ser increíble. Esto fue por una carta de streamloots, que durante un directo gastó nuestro buen amigo Diablito, que me obliga a hacer un directo de 12 horas y por eso mañana lo tenemos, ¿vale? Darle las gracias a él por haber canjeado esa carta de streamloots que le tocó en un cofre. Bueno, volviendo al tema, os decía, volviendo al mazo, ¿cómo terminamos de combar? Pues bueno, ya sabéis que tenemos aquí dos piezas, esto devuelve solo el aura del cementerio del juego, te la anexas y no puedes atacar porque se gira. Lo puedes enderezar con fuerza pétrea, que le da además más 1, más 1, endereza la criatura, o directamente puedes sacrificar la criatura arrojándosela al rival a la cabeza y matándole, ¿vale? Así que es un combo de 3 cartas. Heraldo, colosificación en el cementerio. Bueno, no hace falta ni que la tengas en mano. Bueno, de hecho es que necesitas que esté en el cementerio la colosificación. Así que realmente es un combo de dos cartas. Heraldo más fuerza pétrea o Heraldo más arrojar. O sea, 4 de maná en el caso de la fuerza pétrea, 5 de maná en el caso del arrojar. Es un mazo que puede ganar de cuarto turno. Pensadlo de esa manera. ¿Podríamos llegar a ganar de cuarto turno? ¿No puede ganar de cuarto turno? Si te has descartado la colosificación en el segundo turno, en el tercero no llega porque... Qué lástima que no llegue en el tercer turno. Quizás se podría llegar a hacer este combo de tercer turno. No, es que no se puede hacer de tercer turno sin elfos de Yanawar o sin ave del paraíso, que actualmente en Magic Arena no tenemos. De hecho, este mazo ya trajimos un mazo de Heraldo de la Tormenta hace unos meses, pero era formato histórico, ¿vale? Y no existía todavía la colosificación, que es nueva. Es una carta que llevaba entre nosotros solamente dos semanas, ¿no? Era con otras auras, con auras que daban más 7, más 7 y arrollar y cosas del estilo. Con más 20, más 20 no hemos podido hacerlo, ¿no? Te digo, actualmente este mazo no puede combar antes del cuarto turno. Y da gracias porque si este mazo pudiese combar realmente de tercer turno, en estándar, sería un mazo que la gente estaría intentando forzar aquí. Ya digo, Víctor no se ha enviado el mazo, es de su propia cosecha. Y yo creo que es un mazo un poquito débil, un poquito endeble. ¿Vale? Porque, bueno, le faltan piezas, o sea, este mazo, pero porque no existen. No existen en Magic Arena. ¿Qué manipula...? O sea, ¿cómo tiras esto al cementerio? Pues tenemos un par de opciones nada más. En estándar tenemos el entusiasmo ante la posibilidad, robas... Bueno, descartas carta, robas dos cartas, o reencuentro catártico. Así que realmente necesitas tener estas cartas en mano, una mano inicial, para poder descartarte la colosificación. Y luego en el cuarto turno hacer heraldo más fuerza pétrea, o en el quinto turno hacer heraldo más... Perdón, arrojar. Para tener esa mana extra, lleva Druida del Paraíso. No sé si es mejor la Druida del Paraíso, o quizás Gansa Dorada. Gansa Dorada podría ser una opción que es de primer turno. Lo digo porque estaría guay poder hacer Gansa Dorada de primer turno. En el segundo turno, entusiasmo ante la posibilidad, o reencuentro catártico. Ah, sí, puedes ganar el tercer turno. Puedo ganar el tercer turno, pero con Gansa Dorada. Pues mira, primera proposición. Siempre ya sabéis que los mazos los juego tal cual me los enviáis, mazo del suscriptor. Pero luego al final del vídeo, o durante el propio vídeo, hago alguna propuesta. Pues mira, Víctor, pruébalo con Gansa Dorada en lugar de Druida del Paraíso, porque con Gansa Dorada puedes ganar el tercero. Primer turno, Gansa. Segundo turno, reencuentro catártico, o entusiasmo ante la posibilidad. Tercer turno, Heraldo, más el maná de la Gansa, fuerza, pétrea, colosificación y ganas en ese mismo turno. Voy a poder ver un poco cuál le da el mazo entonces, ¿no? Os voy a dejar también, como siempre, en la descripción del vídeo, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Como digo, lleva estas druidas para tener más maná, pero sería mejor Gansa, en mi opinión. Para descartar, robar, como decíamos, entusiasmo ante la posibilidad, reencuentro catártico. Y luego lleva aquí un par de cartas un poco, yo diría que son también controvertidas desde mi punto de vista. A pesar con raíces, yo creo que no aporta nada. Sí, o no, pero contra mazos de criaturas ganas un turno contra ellos. Pero aún así, es una carta muerta contra prácticamente cualquier trading y que no te ayuda a desarrollar la estrategia. Pero habría que ver qué otra opción tenemos de robar, descartar, ¿no? Sobre todo de descartar una carta. Mira, por ejemplo, si buscamos cartas que digan descartar, pues tienes cartas como los entusiasmos que los lleva, que son muy buenos. Pero también tienes, por ejemplo, no, esta es la misma carta que en otro dibujo. Tienes Juerguista de Rixmadi, ya sé que no pega mucho en este mazo, no es la mejor opción, ¿no? Pero tienes Juerguista de Rixmadi, tienes el Bucanero, tienes el Comerciante del Valle, no iría mal, ¿eh? Pero descartar roars a velocidad instantánea por un solo mana rojo, también sería una buena opción. Esto ya es un poco... O sea, yo optaría por algo que se pueda jugar a velocidad instantánea y por un coste bajo de 1 o 2. Así que Comerciante del Valle creo que podría ir bastante bien en este mazo, ¿eh? Comerciante del Valle. Mejor incluso que la Juerguista de Rixmadi. Y lo digo también por completar la curva, porque ya en el coste 2 tienes las druidas, los entusiasmos y los reencuentros catárticos. Si pudieses quitar estos costes 2 y los repartieses un poco en el coste 1 también, con Gansas, Doradas o con Comerciante del Valle, el mazo iba a mejorar por tener menos solapamiento, digamos, en los costes. Luego ya no hay nada más. No hay nada más que digas robas, descartas, descartas, robas o lo que sea en esta combinación de colores. Así que mi propuesta es... Mi propuesta sería quitar estos 2 a presar con raíces, que no hacen falta para nada. ¿Cuántas tierras lleva el mazo, por cierto? 22. 22 me parece que es el número. Quitaría las druidas y metería Gansos. Quitaría a los 2 a presar con raíces y metería 2 Comerciante del Valle. Y estos entrenamientos etesanos son para dar a arrollar. Si os dais cuenta, un problema del mazo es que esto da más 20, más 20. Y esto tiene prisa. Pero si te bloquean con cualquier cosa, también te hacen la fuerza. Así que los entrenamientos etesanos los lleva para poder dar a arrollar. Tampoco son tan necesarios si llevas a arrojar. Pero quizás quitaría 2 entrenamientos etesanos, dejaría solamente 2 copias para llevar 4 Comerciante del Valle. Es que yo creo que es fundamental tener un poquito más de robo-descarte, robo-descarte, ¿no? Con este mazo. O descarte, robo-descarte, robo-descarte, robo. Para poder buscar las piezas del mazo, del combo. Y además descartarte esta colosificación. Última carta que no me has mencionado todavía es la Peregrina de Helio. Me parece perfecta, ¿vale? Es un buen tutor. Es un tutor que además deja una criatura en mesa. O sea, a la cual, en el peor de los casos, la puedes poner jugando pagando 7. Puede llegar a ocurrir pagar 7, colosificación, arrojar. Yo qué sé. Es mucho mana, ya lo sé. Son 7, 8, 9 de mana con fuerza petrea o lo que sea. Pero es mejor que un tutor idílico. Es mejor, sencillamente. Para este mazo es sencillamente mejor. Porque es una criatura de más, ¿vale? Así que, bueno, ya digo. El mazo yo no sé cuántas victorias nos va a dar. Pero vamos a intentarlo. Vamos a lucharlo y vamos a ver cuántas victorias sacamos. Deseadme suerte. La vamos a necesitar. Ya me dijo Víctor que las partidas que ganas son muy satisfactorias con este mazo que mola mucho. Es un mazo bastante divertido y atracador. Y si el rival no es muy avispado, se la vamos a liar, ¿no? Si es un rival listo, avispado, en cuanto vea la primera carta de descarte y que va una colosificación al cementerio, se va a poner a la defensiva y va a saber de qué va el tema, ¿no? Así que intentemos no mostrar mucho nuestras bazas, ¿no? Que no sepan de qué va el mazo. O toquemos madera y o toquemos madera para que el rival no sea muy avispado y no sepa de qué va el mazo. Que no se dé cuenta del combo de heraldo más colosificación. En cualquier caso, un mazo con un más 20, más 20, es un mazo que tenemos que jugar sí o sí, ¿no? Vale, tenemos prácticamente todo. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta la colosificación, pero que podemos encontrar con la pelina de ellos. O sea, en principio esta mano lo tiene todo, ¿no? Así que nos la vamos a quedar. Es un poquito lenta, es de quinto turno este combo. Porque también tenemos el arrojar. Es que tenemos todo. Pero es de quinto turno. En el quinto turno... Es que es lento, pero bueno, venga, va. No me voy a preocupar por lo lento que sea. Es quinto turno. Quinto turno y débil, frágil, porque en cuanto el oponente tenga algo, pues ya no le ganas. Por cierto, ¿a qué nos enfrentamos? A un mazo de kajira. Será posiblemente un mazo de elementales. Vamos a pagar dos vidas. Voy a aprovechar que hemos robado esto y que hay una carta en mano que no quiero para buscar la tercera y la cuarta y la quinta tierra. Esta aquí no la necesitamos en principio. Las demás sí. Porque son parte del combo. Me descarto eso. Robamos bien. Dos tierras. Perfecto. El siguiente turno ya podemos hacer peregrina. Fijaos que estaríamos a puntito de ganar de cuarto si en lugar del arrojar fuese el instantáneo que endereza a la criatura. Podríamos llegar a ganar. Ah, y por cierto, hay otros hechizos que también enderezan criatura por un solo mana rojo. Es el caso del reclamar. No lo he dicho antes. El reclamar al primogénito por un mana rojo. Robas una criatura del rival. O no, mejor dicho, ganas el control de una criatura. A ver si esta carta no sirve para nada. Ganas el control de una criatura, sea tuya o del rival. Se lo puedes hacer a una criatura tuya. Y la endereza. Te da prisa. Ahí está el combo. Veis, ahora nos tenemos que descartar la colosificación el siguiente turno y ganaríamos de quinto. Vamos a ver si el rival nos lo permite. Si el rival se gira o algo así, le podremos ganar. Pues como digo, reclamar al primogénito es otra opción para enderezar. De hecho, incluso... No, pero es que me gusta en los arrojar. Pero podrías bajar a tres arrojar. Y tres reclamar al primogénito. Además de los cuatro instantáneos que por un mana verde ponen un contador más uno más uno y enderezan la criatura. Vale, aquí se gira él completamente. No lástima que no vayamos a combar este turno. No lástima. Poco pasa nada. Vamos a hacer este reencuentro catártico. Y nos podemos descartar fácilmente de la colosificación y de la plesar con raíces. Y tenemos las dos tierras que necesitamos. Uy, podríamos haber ganado este turno. Pero bueno, no hemos tenido la suerte. O sea, podríamos haber llegado a ganar en el hipotético caso de que nos hubiese salido todo tal cual. Venga, si se gira... Por favor, que se gire el rival. Este criatura es bestia, por cierto. Así que le da más uno más uno y vigilancia a Kajira. Pero esto es humano. Vale, se gira prácticamente entero. Le queda un mana verde o azul. No vamos a bloquear. Yo creo que no hace falta que bloqueemos. Vamos a turno. Vale, le queda un solo mana. Con un solo mana lo único que puede tener es un anular invocación. Pero tampoco le va a servir ese anular invocación. Buscamos tierra... Roja, porque los hechizos que vamos a jugar son rojos. Creo... Creo que hemos ganado. Creo que hemos ganado. Juego tierra de turno. Juego heraldo de la tormenta. A colosificación y entrenamiento. Setesano. De hecho, podemos ganar de dos maneras. Podríamos ganar... Podríamos ganar... Simplemente enderezando a la criatura con la fuerza pétrea y atacando. Pero por si acaso tiene un anular invocación, no nos vamos a arriesgar a eso. Víctor, eres el mejor. Combando ahí con la colosificación. Si hiciese esos vídeos que hacen los yankees, ¿no? Esos vídeos que preparan un mazo de combo, tal. Y te muestran solamente las partidas en las que ganan, tal. Y al principio muestran un pequeño highlight, ¿no? Una pequeña muestra de qué es lo que hace el mazo, ¿no? Esos 10-15 segundos mostrando el combo. Cortaría este cachito y lo pondría al principio del vídeo para hacerme el flipado y tal. Pero no lo hago por dos motivos. Primero, porque no soy nada flipado con esas cosas y no me importa vender la moto. No tengo necesidad de vender humo o vender la moto a mis seguidores, a mis viewers. No quiero engañaros diciendo que el mazo es bueno, ¿vale? No es un mazo con el cual vayáis a ganar muchas partidas. Es un mazo para divertirse, eso sí. Y lo segundo... Bueno, lo primero es eso, porque no soy un flipado. Y lo segundo, porque no quiero engañaros. Simplemente. Y bueno, ni una tercera razón. La tercera es que soy como el nota, como Jeff Lebowski. Así que, por cierto, no sé en Latinoamérica si se llama también el nota. En España lo llamaron el nota, al gran Lebowski. Creo que en inglés lo llamaron the dude, ¿no? The dude, dude, depende de cómo lo pronunciéis. En español, en español, dude suele decirse tío, colega, tipo de cosas en España, quiero decir. Pero lo tradujeron como el nota. Más bien un notas o un nota en España suele referirse a alguien que va llamando la atención. Eres un notas o un nota. O quizá lo llamaron nota por nota musical, porque él estaba relacionado con el mundo de música. Quizás estoy divagando. Es que estoy emocionado. Vamos a hacer... Esta mano es de murigan. Vamos a hacer murigans un poquito así. Ya no agresivos. Es que esa mano era injugable. Esta nos la vamos a quedar. ¿Y qué necesita esta mano? Necesita un hechizo de descartar robar. Solamente eso. Me voy a quitar una tierra. Vamos a quitar una tierra. Porque con la druida del paraíso ya tenemos mana. Si os dais cuenta, con la peregrina encontramos la colosificación. Solamente necesitamos un hechizo para descartar esa colosificación, jugar el helado y ganar. Podemos ganar con el heraldo enderezándole y atacando. O podemos ganar con el heraldo y un arrojar. Arrojar no tenemos. Así que la opción de momento va a ser el atacar con el heraldo. ¡Uy! Una Azorius Flyers. Interesante. Interesante. Él no va a bloquear, pero voy a atacar por si acaso. O sea, él no va a bloquear, pero voy a atacar igualmente, quería decir. Si bloquea le doy más uno, más uno endereza el bicho, ¿eh? No voy a enderezar. Venga, se muere su pollo. Es que de como tenemos otra druida del paraíso. Y él tampoco ha salido muy rápido. Vamos a jugar ya la peregrina de Elliot. Vamos a buscarnos el aura que necesitamos. Marinero es neutral. Realmente nos ha venido bien que muera ese halcón sanador, ¿vale? Porque nosotros pegamos, ¿cuánto? 23. Entonces, si ganaba más vidas con el halcón sanador, más de esa vida, esa vida le iba a ganar sí o sí en cuanto nos atacase. Creo que el intercambio nos ha favorecido. Mientras no tengamos el hechizo de descartar, a ver, y seamos realistas. Nunca vas a llegar a jugar pagando 7 esta colosificación en este mazo. Llevamos muy pocas tierras. Druida del paraíso en este mazo iría, perdón, gansa dorada. Porque habríamos hecho bosque gansa dorada en el primer turno y en el segundo turno ya habríamos jugado la peregrina de Elliot. Tercer turno seguramente hubiésemos puesto un token de comida con el ganso para tener otro mana extra para el futuro. Y quiero decir, creo que la gansa dorada iría mejor que la druida del paraíso en este mazo. Yo creo que lleva la druida porque como puede ganar antimaleficio, pues... ¡Oh, no! Y ha jugado otro halcón de sanador. Menos mal que aquí sí que hacemos daño en esta ocasión. Dos colosificaciones, el alto de la tormenta... Creo que aquí vamos a ver una de las debilidades del mazo, ¿no? Y es lo que os comentaba. La falta de hechizos de robar, de descartar, de manipulación de biblioteca, etcétera, etcétera. Hemos hecho un mulligan, no he querido hacer mulligan a 5, la mano tampoco era buena cuando... Pero es que hacer un mulligan a 5 seguramente sería peor que mulligan a... O sea, que quedarnos con esas 6 cartas que no tenían el combo incluido, ¿no? Me gusta, me encanta el pulpo con remares. Mira la cantidad de drafts que he echado y no me ha salido ni una sola vez un pulpo de estos. Si me hubiese salido un draft la habría jugado. ¡Cómo la tengo que jugar este mazo! ¡Oh, qué chulo! ¡Madre mía! Necesitamos robar ya este turno, un hechizo de descartar, robar o perdemos. Sigue sin venir. Voy a atacar con las dos. A ver si bloquea a la druida y al menos matamos al aero felino. Es que el aero felino nos mata muy rápido a nosotros. Por eso no me lo puedo permitir. Vamos a ver si lo conseguimos matar. Ya sé que no es el mejor intercambio del mundo. O sea, perdemos dos cartas y él pierde una. La sube a la mano. Bueno, venga, va. A ver si aguantamos. Si robamos el hechizo de... Además, ojo, que hemos perdido la fuerza petrea para enderezar el Heraldo de la Tormenta. O sea que... Pero bueno, ojo. A ver, una cosa que no he comentado que también es posible. Con el Heraldo de la Tormenta... Nah, es que no sirve. Iba a decir una cosa que no... Un combo que no... Necesitamos siempre un Heraldo de la Tormenta o un Arrojar, ¿no? Por muy... Por muy no que sea el Heraldo de la Tormenta y que puedas exponerle... Puedes anexar esas auras a criaturas que tienes en mesa y giran. Se giran al recibir la Colosificación. No hay más Vuelta de Ojai. Hacemos perdido el siguiente turno. Salvo aquí un extrañísimo milagro que creo que es imposible, ¿verdad? Sí, yo creo que esta partida no la podemos ganar ya. Pero ha sido... No hemos perdido por la velocidad del mazo del oponente. Porque no ha sido especialmente rápido. Es su... Es su... Quinto turno. Nos mataba de sexto turno, ¿vale? O sea, él no ha sido por velocidad lo que nos ha ganado. Sino porque no nos ha salido el combo. Por eso digo que a este mazo le falta un poquito más de manipulación. Yo creo que esos cuatro... Esos cuatro hechizos extras de descartar, robar. La criatura esta que tiene aventura. Que cuesta un mana rojo en la parte instantánea de descartar, robar. Yo creo que daría un pequeño extra más de manipulación al mazo. Y se puede hacer hueco. Se puede hacer hueco a esas cuatro copias. Y se puede hacer hueco también, como digo, a las cuatro gansas. Para poder matar de tercer turno. El sueño de Dream. No es imposible ese tercer turno, ¿eh? Tal como está ahora mismo el mazo, no puede ganar de tercero. Gana de cuarto, como pronto. Con Druida del Paraíso. Espérate, con... No es que la Druida no aporta nada. Si lo piensas. La Druida no te ayuda a ganar de cuarto tampoco. Porque el segundo turno, que es cuando juegas la Druida, es cuando quieres jugar el hechizo de descartar. Y en el tercero enderezas... Bueno, sí, ganas de cuarto con la Druida. Pero no ayuda. A que ganes en el cuarto. En el cuarto vas a tener cuatro tierras. Ah, otra mano de Mulligan. Esta sí que es injugable, porque... Aunque tienes dos heraldos, no tienes ni una sola de las piezas del combo. Aparte del propio heraldo, quiero decir. Venga, Mulligan. Mulligan. En esta al menos tienes... Una fuerza pétrea, una colosificación y la carta de robar-descartar. Yo creo que esta mano es casi perfecta. Vamos a quedar. ¿Qué nos quitamos aquí? Pues como decía, quizás me quito la Druida del Paraíso. Siempre que me saluda el rival miro el nombre a ver si me suena que sea algún... Alguien del canal, ¿no? Alguien que conozca el canal, porque ya sabéis que a la mayoría os conozco. Ya sé que somos muchos. Esta carta no hace nada. Si fuese un hechizo de descartar-robar o una gansa dorada, siempre habría sido mejor que esto. A ver si nos quita la colosificación. No, pero lo que nos si es listo nos quita el reencuentro catártico y nos funde. ¡Ah! Nos acaba de hundir... ¡Mmm! Dios, esto lo cambia todo. Si hubiésemos salido nosotros, lo habríamos podido hacer. Ya tendríamos medio combo montado. La vine... No, espérate. No, pero la vine no nos estorba, ¿no? Solamente con hechizos que son lanzados. Si recuperamos la colosificación del cementerio, no lo estamos lanzando. Ah. Habríamos profundizado tres cartas más en el mazo. Seguramente habríamos estado más cerca de encontrar un heraldo. Y ya estaba, ¿eh? Era heraldo, fuerza, pétrea, colosificación, ganamos. Otra colosificación que podemos encontrar con la peregrina de Elliot, pero ya nos da un poco igual, ¿no? De hecho, en esta situación prefiero un entrenamiento setesano para anexárselo a la peregrina y al menos robar una carta extra, ¿vale? Si ya tengo la colosificación, si lo que quiero es descartármela. No está perdida la partida, porque afortunadamente el mazo del oponente es un mazo lento. Que sea un mazo lento puede estar guay. Creo que la gente está empezando a jugar la vinea. Por... Por algunas de las... No me lo puedo creer. Otra colosificación. A ver si no nos lo mata en respuesta. Hombre, si lo mata en respuesta tampoco está mal, porque se está gastando los removals en un vito que no es el combo. Pero gastarse un veto de dovin en entrenamientos setesano también es un poco, creo. Por cierto, tenemos 5 de mana. Si llegamos a 8, podemos hacer colosificación más fuerza pétrea. Con esto y ganar, creo que vaya a ocurrir eso. ¿Te quedan solamente 3 cartas en mano? Qué mala jugada, ¿no? Esta carta es raro verla jugar en construido, pero no es la primera vez que la veo jugar en construido en mazos de encantamiento. No me lo puedo creer. Más colosificaciones, entre comillas, ¿no? Pero vamos a coger la de robar carta. Avanzamos un poquito más. De esta manera. Vale. Da la sensación de que ya no tiene counter ni removal, ¿vale? Porque si ha gastado antes counter y removal en estas cosas, digo yo que si hubiese tenido más counters y más removal también los habría gastado ahora. Lo cual nos abre... Seguimos con una puerta de esperanza, ¿eh? Vuelve a jugar la vinia. No pasa nada. Jugaremos ruida del paraíso. La fuerza pétrea. Dos fuerzas pétreas. Demasiadas fuerzas. Este es un problemón. Porque pone bloqueadores en mesa. A lo loco. Va a bloquear la colosificación todo lo que quiera. Ataque. ¿Qué nos comemos? ¿Qué creéis? Voy a pagar dos vidas y voy a poner... Voy a... Espérate. Tres y tres, seis. ¿Por qué no puedo jugar la colosificación? Tres y tres, seis. Y unos siete. Ah, vale. Claro, claro, claro. Tengo seis tierras. No puedo jugar un hechizo de coste siete. Voy a atacar porque él no va a querer bloquear con la heroína. Es que la heroína nos funde. Por eso ataco. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver si en cualquier caso si pone tokens o no pone tokens. Ah, bueno, tenía la tierra. Joder, no sé por qué no he caído... No me he fijado en la tierra siquiera. Estaba pensando en la heroína y no me fijaba que tenía una tierra de poner tokens. Aquí podríamos... Liársela un poco. Un poquitito, aunque solo sea. Reto de Dovin pone otro token a las noticias. Este ataque nos lo vamos a comer. Si robamos heraldo, podríamos llegar a ganar, ¿eh? Ahora ya sí podemos hacer esto. Qué pena que no le podemos matar. Este turno, porque tiene el bloqueador. Porque podríamos hacer más uno más... Endrezarla. Habiendo sacado maná. Tendría que haber sacado maná, quizás. Bueno, ahora veremos. Esto es un poco la desesperada. Vale, nos hace descartar carta. O sea que nos vamos a quitar esta colosificación. Ya tenemos dos en el cementerio. La cosa se pone interesante. Ahí va, espérate. 4 y 3, 7. ¿Me quedaban 7 vidas? ¿Me quedaban 5 vidas? ¿Tan rápido me ha quitado las vidas? No me he dado cuenta. No, no, ya digo que la mano era muy justa. Venga, vamos a jugar una última partida. A ver si conseguimos arañar una última victoria. No me había fijado en mi total de vidas para nada. Me quedaban menos de... Me quedaban 5 vidas. ¿En serio? No me había ni fijado. Podríamos haber entonces sacado maná y haber enderezado la propia druida. Para haber podido por lo menos bloquear. Joder, tendré que revisar el vídeo. Ahora miraré el vídeo otra vez. Porque sabía que me quedaban como 10 o 12 vidas. No me estaba tan preocupado, tan obcecado en conseguir mi combo. Que se me había olvidado completamente el total de vidas. I am bad at card games. A ver si es cierto que nuestro rival es malo jugando a juegos de cartas. Es el nombre, ¿vale? Es que no lo estáis viendo porque lo estoy tapando. Ahora ya si lo veis. Le voy a quedar porque jugamos, salimos nosotros. Eso... Ya sé que no tenemos... Nos faltan varias de las piezas del combo. Pero bueno. Saliendo nosotros, dos robacartas, una druida, un entrenamiento secesano. Tenemos varias formas de robar cartas extra. Vamos a ver si con eso podemos funcionar. Azul roja. Voy a atacar porque tenemos otra druida en mano. Murióse. Pero mira, prefiero que se gaste los choques en matarme druidas del paraíso. A que luego nos mate alguna de las piezas del combo en el momento de ir a combar. Una azul roja. Una icet flash, supongo. Posiblemente icet flash o algún icet de robar cartas o cosas por el estilo. La verdad es que no nos faltan muchas cosas. Podría haberle puesto el entrenamiento secesano antes. Está justo saltando ahora Skype. ¿Cómo? Si no lo tengo abierto. Este Windows. Voy a descartarme una carta. Que va a ser esta. Voy a descartarme más cartas. Esta, por ejemplo. Si conseguimos encontrar algún día la colosificación, ya tenemos el combo. Las dos de las partes del combo. ¿Veis lo que decía? Esto no vale para nada. Y la partida anterior, justo el turno que le habríamos podido necesitar. ¿What? Es un mazo de combo. Y justo nos sale ahora. O sea. ¿Por qué Windows hace eso conmigo? Si esto fuese descartar, robar, ya habríamos ganado. Vamos a ver. Estoy pensando si intentar algo raro o no. Vamos a esperar. Vamos a pasar turno. A ver si encontramos algo de robar, descartar o alguna cosa así. Estoy quitando esto del Skype. Maldita sea. Justo me ha pillado en el primer momento posible. Esto es una alguna actualización de Windows. Porque esto de Skype a mí nunca me había saltado de repente. Sarnado. Vale. Lo cual tiene un sarnado. De hecho, a lo mejor ni siquiera se ha llegado a oír. Y yo estoy aquí rayándome. Busquemos tierra. Vamos a buscar una montaña. Que es más montañas que otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos 5 de maná. Otra tierra más. A ver. ¿Qué hago? ¿Juego el heraldo? ¿Qué creéis? Yo creo que me lo va a matar si juego el heraldo. Lo voy a jugar. Venga, va. No robamos la carta, por cierto. Vamos a... No nos deja robar la carta al arancé, pero no me ha importado. Si lo que yo quería era tener ya el heraldo en mesa. Por si robásemos alguna forma de descartar. O lo que sea. Hacer colosificación. Yo que sé. Tenemos 6 de maná. Es que voy un poco ya pensando en todas esas opciones. También meter un poco de presión. Hacerle de daños o algo. A ver si... Como se haga hasta el principio de la partida, tontamente. Estos dos hechizos de daño directo matando a los bichos que no eran importantes. A ver si ahora ya se le han acabado las chispas. Aunque está robando mucho. De hecho ya con esto robo infinito, claro. Estaba mirando si esto hacía... Prevenía otros tipos de daños, ¿no? Veis aquí, pues eso. Hemos dejado que nos mate el heraldo. Espero no robarme justo ahora el... La pieza del combo que nos faltaba, ¿no? Mi idea era un poco esta, ¿no? De llegar a la séptima tierra, hacer colosificación, que el oponente no tuviese nada. Pero yo creo que ya es imposible. O sea, él ya tiene tantas cartas, está robando de oportuno que es imposible. Bueno, no me importa. Hemos arañado una buena primera victoria al principio y luego el resto ha pasado lo que tenía que pasar, ¿no? Así que nada, bueno. Espero que el video se haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.